Hemos venido a expresar un homenaje de gratitud por los esfuerzos que hizo Eduardo, por el bien común de Catamarca a lo largo de más de la mitad de su vida y a expresar el nombre del sector que represento, que es el Frente Amplio de Participación Radical, nuestro pleno acompañamiento al dolor de la familia y expresar nuestro deseo de una muy pronta recuperación de este golpe emocional que significa la pérdida de un ser querido y querido por todo Catamarca como es Eduardo. ¿Qué recuerdo tiene en la memoria de tantos años de trabajo, de militancia? Muchísimos. Recuerde usted que con Eduardo hemos sido conocidos desde hace más de 40 años. En esos 40 años hemos coincidido y también hemos disentido acerca de cuáles eran las prioridades que debíamos poner en ejecución en Catamarca, en orden del bien común precisamente. Pero siempre respetándonos y sobre todo yo, respetando su honradez, su honestidad, su vocación de servicio y su clara vocación por el bien común. ¿Hablabas con él en el último tiempo? Hablé con él y le expresé mi clara voluntad de coincidir. Una vez superada la interna, la paso en una lista de unidad partidaria que nos llevara a recuperar la esperanza de recuperar el poder en Catamarca en el año 2023. ¿Qué importante es el reconocimiento de la clase política de la gente del pueblo de Catamarca? Muy importante y me parece justo y eso habla muy bien del pueblo de Catamarca porque reconocer los méritos de una persona que a lo largo de toda su vida ha dado testimonio sobre todo de decencia y austeridad, y austeridad, reconforta al espíritu. Gracias. 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 Gracias.